Semana a semana vamos conociendo a los distintos integrantes de la familia de Sebastiani S.A. y también las propuestas para llegar a un cero kilómetro. Buenas tardes Roxana, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Juan Pablo, soy asesor de venta de la concesionaria Sebastiani de la línea Volkswagen y estamos hoy presentando lo que es una nueva financiación para lo que es la camioneta Amaro. ¿Cómo es esa camioneta? ¿Seducía al público? Bueno, es una excelente camioneta, una excelente herramienta de trabajo para la gente que trabaja en el campo y también tiene varias presentaciones, varios equipamientos, tenemos la nueva opción de lo que es la línea nueva y aparte de esto una edición limitada que creo que te la habrán visto en varias publicidades que es la nueva Dark Label que está excelente con muy buen equipamiento, con nueva motorización y muy muy bajo consumo con esta nueva tecnología de Volkswagen. Tercer domingo de junio es el Día del Padre, ¿por qué no pensar en ese ser tan especial? Así es y justamente Volkswagen está largando una excelente promoción para toda la gente que por ahí quiera aprovechar para regalar al Día del Padre como no una camioneta Amaro y obviamente también tenemos lo que es la financiación con cero tasa de interés como siempre, cuotas fijas dentro de esta financiación como toda la línea de Volkswagen también que estuvimos presentando en los programas anteriores y poder llegar a la camioneta de una forma muy sencilla y con mínimos requisitos. ¿Quién posee tarjeta de crédito? ¿Le sirve en el momento de concretar el plan? Por supuesto, hoy en día la tarjeta de crédito es una muy buena opción de compra, podés financiar todo el vehículo con una tarjeta de crédito y aparte de esto tenemos una promoción que se llama Pago Puntual y No Pago Más donde podés retirar tu auto cero kilómetro y dejar de pagarlo. Para esto obviamente se tienen que acercar aquí a Avenida Independencia 4070 y nosotros les vamos a estar informando bien los detalles de esta financiación y de esta promoción que es con tarjeta de crédito. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? ¿O simplemente por qué venir acá a concretar el plan? Bueno, primero y principal recordar a la gente que Sebastiani es concesionario oficial de la marca hace muchísimo tiempo, que toda la línea de Volkswagen está a disposición, que pueden venir, probar los autos, subirse, venir con la familia a Avenida Independencia 4070 y aparte el asesoramiento y el postventa es excelente, no van a tener ningún tipo de inconveniente porque nosotros tenemos contacto directo con la fábrica. Así que creo que está de más decirle que es una concesionaria de confianza y que está hace más de 40 años entregando autos cero kilómetros en corrientes. ¡Gracias!